En 2005 empezó un módulo de grado superior de diseño gráfico en la Escuela de Diseño La Masana de Barcelona. Sin embargo, opta por no continuar sus estudios de diseño gráfico para dedicarse a la interpretación. Así que en 2006 comenzó a estudiar comedia musical en la Escuela Coco Comín de Barcelona. Debutó en los escenarios en 2008 con el musical que, el Nou Musical, dirigido por Ángel Yasser, interpretando el papel de Ángel. Uno de los seis protagonistas, actuó como actor en el videoclip de la cantante Merche, Ángeles, dirigido por Paloma Zapata y producido por La Fábrica Naranja. En noviembre de 2008, fue finalista en el papel protagonista de Gris, el musical de Tu Vida, dirigido por Ricard Rewant, Manu Guis y Coco Comín. Desde el 5 de marzo hasta el 16 de agosto de 2009, interpretó a Mario Postigo en el musical Hoy no me puedo levantar durante su gira por España. Su primera aparición en televisión como actor fue en la serie Pelotas, La 1, donde interpretó un personaje puntual en un capítulo. En 2010 compagina dos series. Desde enero interpreta a Martín en la serie Águila Roja, La 1, un humilde campesino que dará mucho que hablar. Y desde abril a Oscar Reyes en Gavilanes, Antena 3. En 2013 reemplaza a Daniel Díges como Gastón en la gira nacional del musical La Bella y la Bestia. En 2014 interpreta a sede en el musical Maricel, Maricielo. En su tercera edición por el grupo Dagol Dagome en el Teatro Victoria de Barcelona. En 2015 compagina su aparición en Maricel con la interpretación de Germán de la Serna en la serie televisiva Acacias 38 emitida en La 1 diariamente en la sobremesa.